Marcha. Estire en el brazo. A fondo. Estire en el brazo. Fuera las rodillas. Marcha. 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 Estire en el brazo. A fondo. Eso es. Rompe dos veces. Estire en el brazo. A fondo. A fondo. Hay que perfilar bien el hombro y la pierna de atrás bien estirada. Vamos otra vez. Marcha. 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 Estire en el brazo. A fondo. Rompe. Tomen las piernas. En línea. Saludo. En guardia. Adelante. No. No. Don Gustavo. La esgrima es un arte. No una riña de gañanes. Y obligado a batirse, a matar por una cuestión de honor. Un caballero debe hacerlo del modo más educado posible. ¿Entendido? En guardia. Y recuerden, la empuñadura se sostiene como si se tuviera un pájaro en la mano. Con suavidad para no aplastarlo. Y con firmeza para que no eche a volar. Bravo, maestro. Buenos días, señor Salanoma. Buenos días, don Jaime. Hola, abuelo. Buenos días. Hola. No solo les enseña esgrima. También retórica. Si el tratado que escribe está tan lleno de imágenes inspiradas como esa del pájaro, será una delicia leerlo. Me temo que sea un libro puramente técnico, señor. Más próximo a la trigonometría y a las leyes físicas. Mire, acaban de traérmelo. Le diabolique. Le divertiría. Imagínese. El personaje principal es una mujer esgrimista. Amor y esgrima. ¿Se da cuenta de la combinación? Fantasías de novelista, señor. Esos son dos floretes que nunca se cruzan. ¿Cuál es? El de la esgrima y el del amor. No quiero interrumpirles más. Solo quería saludarle, don Jaime. Me voy al banco. Adiós, señor Salanoma. A su asunto, caballeros. Sigamos. Por mucho que les pese a ustedes los mutramontanos, la monarquía tiene los días contados. Eso lleva razón el amigo cárceles, don Lucas. Prín está al caer. Prín es un militar. Y por lo tanto un patriota y como todo patriota es monárquico. Eh, eh, alta y señor mío, no me ofenda, que yo no soy monárquico y sin embargo soy un patriota, ¿eh? Usted no es patriota ni harto de vino. Pero bueno, han oído ustedes, es intolerable. Ya estamos como todos los días. Despachese usted gusto, que para eso es periodista. Pero respéteme la loja. Mil perdones, doña Julia. Yo la respeto a usted lo que haga falta. ¿Le duele a usted algo? El corazón, el estómago. Pues tome usted algo digestivo. Una horchata, un refresco de agraz, una merengada. Luego quizás. Ya. Doña Julia, ¿me va a traer un café con media tostada? Ahora mismo. Sí le voy a poner de abajo, que sale más jugosita. ¿Qué mujer? Lástima del bruto de su marido. Eh, don Agapito. La verdad, don Lucas, es que las gotas han colmado el vaso de la paciencia española. Algunos gobiernos de Isabelita sonrojarían al más pintado. Claro, porque estaban formados por razones de alcoba, no de interés nacional. Calumnias. ¿Calumnias? Bueno, calumnias o lo que sean, en las lugias consideramos que se han rebasado los límites de lo tolerable. Lo que no se le puede negar a la reina es esa repajorera gracia que tiene. A castiza y resalada no le gana nadie. Y a otras aficiones más horizontales tampoco. ¿Pero quién es usted para juzgar a nuestra soberana? ¿Nuestra soberana? Su soberana de usted, don Lucas. Llámela como quiera. Naturalmente, la llamo de todo. Caprichosa, voluble, supersticiosa, inculta y un montón de cosas más que me callo. Para que aquí, don Jaime, no se me ofenda. Pero, ¿usted lo oye? Diga algo, por Dios, usted, que su nombre es razonable. Yo solo discuto de esgrima a don Lucas. Esgrima. ¿Pero quién piensa en esgrima estando en peligro la monarquía? Yo. ¡Viva Friis! ¡Bajo la reina! ¡Bajo los bordones! ¡Bajo la reina! ¡Bajo la monarquina! ¡Bienes! ¡Viva Friis! ¡Viva Friis! ¡Viva Friis! ¡Viva Friis! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé nada sobre Madrid, pero me he informado bien Sé que es usted el mejor maestro de esgrima de la ciudad El último de los clásicos, aseguran Y sé también que es el creador de una célebre estocada Cuyo secreto enseña al precio de 200 escudos Deseo contratar sus servicios Bien Veo que ha venido usted sola ¿Quién sería el discípulo? Yo misma Deseo aprender esa estocada ¿La enseña usted o no? Sí Pero nunca a una mujer Yo sé desgrima No se trata de eso, señora Es que una mujer como alumna No, imposible Si teme por su prestigio Podemos Dar las clases en mi casa Estoy preparando una sala Quizás yo misma prefiera la discreción No tengo costumbre de dar clases a mujeres Perdóneme Quizás alguien más flexible Le pagaré 400 escudos Si me enseña la estocada ¿Le parece poco? No estoy regateando, señora Es que yo enseño mis estocadas A quien estimo conveniente Lo siento Bien Si es así, no le robo más el tiempo Ah, maestro Me gustaría ver su famosa colección de armas ¿Puedo verla aún siendo mujer? Sí, game Me siento como si estuviera viviendo Hace dos siglos En un mundo Secreto Qué bonito anillo Un recuerdo de mi maestro Lucian de Montespan Qué original Está formado por dos floretes Veo que le gustan los floretes franceses A mí también Me encanta sentir libertad en los dedos Duashti Como ellos dicen Su posición es impecable No lo duden Coja otro Cójalo ¿Está formado por dos floretes franceses? No lo duden Lo duden Póngase una careta. ¿Qué haces? El zapato me hace daño. ¿Puedo ayudarte? ¿Te gusto? Sí. ¿Qué alternativa le quedaba? Parar en cuarto y responder con una flanconada. ¿Con qué riesgo? Recibir una segunda del contrario. ¿O? Una cuarta baja. Esto parece un examen. Es un examen. ¿Empezamos mañana? ¿En mi casa? Como prefiera. Tocado. Maestro, dejémoslo. Hoy no doy una derechas. Mañana volveremos a intentarlo. Me ha dejado usted hecho un azareno. Aunque no todo es culpa suya. Hoy me veo así por mis pecados. La esgrima es como la comunión, señor Marqués. Hay que ir a ella con la debida disposición de ánimo. Diablo, maestro. Tengo que anotar eso. Está bien. ¿Creerá usted que he estado toda la noche de parranda, don Jaime? No, señor. También fui a una reunión política. Quieren que ocupe un escaño en el Congreso. ¿Y ha aceptado vuestra excelencia? Ni hablar. Lo mío es un tapete verde en cualquier casino. Y unos ojos negros a la salida de la misa de San Jerónimo. ¿No se habrá enamorado usted otra vez? ¿Qué va? Esto, una caricia. ¿Le gusta a usted el juego de cartas? Ni siquiera sé cómo se coge una baraja. Soy un hombre sin vicios. Lo dice usted como si estuviera condenado a serlo. Sigue manteniendo el mundo a distancia con su flolete, ¿eh, don Jaime? Sin embargo, en otros tiempos, según me dicen amigos extranjeros, lances caballerescos, aventuras galantes y mujeres, ¿no le faltaban a usted en París, Roma o San Petersburgo? El amor, como todo arte, es una cuestión de ejercicio. Ah, como la esgrima. Como la esgrima. Se hizo don Perlín Plín, el más frágil bailarín. Quiso aprender el florete para hacerse un patasiente. A doña se cura vio y de ella se enamoró. Ese despecho y un fano pidió al padre la mano. Muy gozosos y anhelantes se casaron cuanto antes. Es un despedido del talerdote y ellos a vivir la noche. Fue perdido el despedido que dio don Perlín Plín. Bailaba él y su novia al estilo de Varsovia. De derretidos que estaban sin desabes se acariciaban. Buenas. Pase. Me enseñaré dónde puede cambiarse. Perdóneme, don Jaime, me he retrasado. Soy yo quien se ha adelantado. ¿Qué le parece la sala, maestro? Me parece estupenda. Enseguida estoy con usted. Muy bien, señora. Buenos días, maestro. Buenos días. Cuando usted quiera podemos empezar. Póngase la careta. ¿Y por qué no a cara descubierta? Porque el maestro soy yo. Saludo. Encuarda. Si tiene que tocar, tóqueme. Tráteme como uno de sus alumnos, maestro. ¿Continuamos? Atención. Aténgase a mis instrucciones. A cara desnuda podía haberle costado la vida. Con un florete en la mano. Detesto los miramientos, maestro. Mis excusas. Continuemos. Continuemos. ¿Se puede? Pase, 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 don Jaime. Buenos días, don Agapito. Buenos días. Hace tiempo que no se le ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias. Tenga. Lea. Lea esto. Prim ha dejado Londres. Está por presentarse aquí. Y no va a ser para besar la mano de la reina. Que se ha marchado muy oportunamente a tomar los baños. Con Marfony, por supuesto. Su último amante. Sí. Aquí hace usted una alusión. ¿Alusión? El gallo con sus espolones va detrás de la gallina que corre. No se sabe si de la ascibia o de miedo. ¿Qué me dice de la metáfora, eh? El que evidentemente no tiene miedo es usted, don Agapito. Usted atacando a la reina con semejante osadía. ¿Osadía? Santa indignación. Eso de santa. Siempre me olvido de que fue usted cura. Ya salió eso. Bueno, está bien. Entonces, cambiemos de tema. ¿No le parece? Sí, mejor. ¿Qué tal va de amores? Volvamos a la política. Vamos, cárceles. Hace usted más secreto de su pasión por una honesta dueña de café que de su imprenta y sus artículos sediciosos. Volvamos a la política, eh. Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo y en eso estoy de acuerdo con don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina. La guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los bolvones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todo guillotinado. Sí, señora, guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¿A comer? Sí. Tengo que revisar unos papeles, pero pueden esperar. Tendrá que pagar usted. No se preocupe. Tengo un nuevo alumno. Tengo un nuevo alumno. Tengo un nuevo alumno. Tengo un nuevo alumno. También tira usted a sable. A sable también, maestro. Muy bien. Daría mi mejor florete por saber quién fue su maestro de su grima. Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo. Una mujer corriente, quizás. ¿Y yo no lo soy? Está usted cambiando de tema y eso no es justo. Nunca sé es lo bastante injusta con los hombres. También daría cualquier cosa por enviarle una tarjeta y mis padrinos al hombre que puso en sus labios. Esa opinión. Es el mejor requiebro que he oído en mi vida. Hoy tendrá que cambiarse en mi tocador. Han llegado los tapiceros y eso sí que es una revolución. De acuerdo. Voy a cambiarme. Voy a cambiarme. Una historia de amor y esgrima. ¿La ha leído? No, no leo novelas. Es mejor vivirlas. A mi edad. Cuando uno envejece se hace egoísta. Se defiende con sus manías y acaba negando la vida. Se ha encontrado un maravilloso orfebre en la calle de Santiago. Y me gustaría copiar su anillo, el de Monsieur de Montespan. Bueno, piénselo. ¿Cuándo me va a enseñar la estocada, maestro? Digamos, pasado mañana. Y después va a seguir las clases. Tengo que disponer de mis horarios. ¿Por qué? ¿Tiene usted muchos alumnos? Menos que antes. La esgrima ya no está de moda. A propósito, la próxima semana viene a dar una conferencia mi amigo Capo Ferrato, el gran maestro italiano. Si le apetece y dispone de tiempo, está usted invitada. Gracias. Ah, olvidé decírselo. Hay un garden party en la embajada inglesa. Espero que haya alguna dama que justifique estos sacrificios. Eusebio. Seguro que el embajador volverá a hablarme de su colección de armas, maestro. Ya sabe usted cómo son los ingleses con eso de llenar sus museos con los despojos del universo. ¿Qué le digo? Lo de siempre. Que no vendo. No lo comprenderá. Un latino, casi un africano, que se resiste al poder de la libra esternina. Caray, maestro. No parece usted el mismo. ¿Por qué? Esa corbata y el bigote. Me da la impresión de que se lo ha rizado. ¿Qué disparate? Seguro que hay faldas de por medio. A mi edad, señor Marqués. Y ahora, muy atenta. El adversario ha recurrido a la respuesta de punta volante. Responda en la misma línea. Bien. Es el momento decisivo. Vacilo durante un segundo. Como si estuviera por realizar un falso ataque. Con la intención de dar una estocada inesperada. Usted no llega a efectuar la parada por completo. Porque se dispone a parar la otra estocada. Y es ahí donde cometo el error. Exactamente. Porque yo sigo el movimiento en la misma dirección. Acorto la distancia. Giro el puño solo un cuarto de vuelta. Y la alcanzo en la base del cuello. En mitad de la garganta. Increíblemente simple. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buena idea, mi agua de violeta. ¿Se siente mejor? Sí. Ya pasó. Tengo algo para usted. Mañana se lo llevo al orfebre. Me han dicho que en una semana. No hay prisa. Tengo el pelo demasiado tirante. ¿Le importaría quitarme la peineta? No hay prisa. ¿Qué pasa? No hay prisa. Estocada corta Y vuelta de puño ¿Ha matado a alguien con ella? En un duelo hace muchos años en París A un prusiano insolente Había ofendido Montespan cuando ya estaba impálido Pero no me siento especialmente orgulloso de ello Me voy, debe usted descansar No, no se vaya Quisiera conocerle mejor Perdón el atrevimiento Pero quisiera preguntarle algo ¿Usted alguna vez amó? Varias Varias Ya entiendo No, maestro Yo quiero decir que si alguna vez Amó Sí Una vez en París Hace mucho tiempo ¿Era hermosa? Sí Lo era Perdone Creo que deberíamos ¿Quién dejó a quién, don Jaime? Al cabo de cuatro años Lo obligué a escoger Y lo hizo Ya Casada Casada Y usted es una joven inteligente ¿Qué hizo después? Liquidé cuanto tenía y regresé a Madrid Lo ve Siempre hay una historia que contar Tengo que irme, señora Hasta mañana, maestro Y recuerde, ha prometido llevarme a la conferencia de su amigo italiano ¡Bajo la presión! ¡Bajo la presión! ¡Viva Brasil! ¡Viva! ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! ¡Viva Brasil! Hola, señor Marquez. Subo, maestro. Vámonos, deprisa. ¡A la carga! ¿A quién da usted clase por estos barrios? ¿A una dama excelencia? ¿Qué me dice usted? A una dama excelente tiradora. ¡Qué extraordinario! Y aún más su discreción. Extraordinario. ¿Desde cuándo? Dos o tres semanas. Es forastera. Forastera. Me gustaría conocerla. Seguro que es hermosa. ¿Y libre? En verdad muy hermosa. Libre... No lo sé. Es usted el mismo diablo, maestro. Ya me baruntaba yo algo. ¿A dónde le llevo? Yo iba a mi casa. ¿No quiere comer conmigo? Prometo no hacerle más preguntas. Felipe, al ardi. Mano de goma. Brazo de farro. Señora. Señore. Para todos los maestros italianos y franceses siempre ha estado con la obsesión. Con la un plus ultra. Con la búsqueda desperata de la estocada. Perfecta. Imparable. Creo, egregio, señore, amici, que lo que los italianos inventamos como un arte de gracia y ligereza hace dos ochentos años y que los franceses se están convirtiendo en una ciencia cortesana, hoy el inglés si quieren convertirlo en un esfor. ¡Craso errore, egregio, amici! Falacia inaudita, inadmisible. Despojar el nobilísimo arte de la esquerma. ¿Qué me? Luis de Ayala. ¿Y marcas de los alumbres? El mismo. ¿Qué sabe usted de él? Dicen que es uno de los mejores esquimistas de Madrid. Me encantaría medirme con él. ¿Qué agarra usted de pie? ¡Pfff! ¡Acercarnos sin remedio hacia esa barbarie terrible a la que eco se encamina la moderna sociedad! ¿Qué nos ofrecen a cambio? ¡Duelo con armas y foco! Estoy segura de que a él no le importaría tirar con una mujer. Bueno, contra esa perversión nos alzamos los que todavía seguimos creyendo que la esquerma es un arte reservado a los artistas. A los hombres de honor y de cuore ardiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy interesante, ¿verdad? Sí, mucho. Un momento. Maestro, caro maestro Acerloa. Ah, carísimo. Maestro, me ha piaciuto. Me ha piaciuto veramente la conferencia. Felicitaciones, caro Luigi. Una conferencia piena de patos y amores por un arte que está escamporendo. Volevo presentarle a una donna, la señora... Señora Ari, mis respetos, señora. Encantada me que es. Don Jaime, la señora no está. Se ha ido al campo con unos amigos. Volveré mañana. Tocando, don Isidro. ¡Quemar al rey! ¡Quemar al rey! A ver si va a ser la revolución. Son cuatro ratos. ¡Vá a los marciales! ¡Marforia a la orca! ¡Marforia a la orca! Adentro, señores. Su señor abuelo me paga para que les dé clase, no para que metamos la nariz donde no nos incumbe. Dicen que han arrestado seis generales. Serrano va a pasar de la cama de su majestad al camastro de una prisión. ¿Y quién es ese marfori que quieren colgar? No lo has oído. El chulo de la reina, tonto. Ajustese los guantes, vamos. Creo que la reina se ha liado con otro en los baños. Ayer no se hablaba de otra cosa en el casino. ¿Va usted al casino? Alguna vez. Ya he cumplido 19 años, don Jaime. Pues mejor que no se entere el abuelo. Las caretas, señores. A propósito, don Jaime. Su amigo Luis de Ayala estaba anoche en el casino con una mujer impresionante. Una maravilla. Dice Gustavo que llevaba un anillo con dos floretes. Deberíais saber que al maestro no le interesan los chismes. Y mucho menos los que conciernen a una dama que nunca ha de cruzarse en su vida. Adelante con su clase, maestro. En guardia. Vamos. Don Jaime, ha venido una dama. Te ha hecho pasar. ¿Hice bien? La señora me encomendó que le entregara esto personalmente. Tampoco hoy va a dar clase. Dígale a la señora que de acuerdo. Damos las clases por terminadas. Pero el orden de pago es incorrecta. Abona nueve clases y este mes solo le he dado tres. Es una orden de pago por 360 reales. Mi saludo es a la señora. No solo es lo que me ha enseñado. También guardaré de su persona un recuerdo inolvidable. Adiós. 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 ¿Qué haría eso? Ráptela, amigo mío. ¿Qué la rapte? Anda usted de cabeza por doña Julia. Me cuentan que languidece bajo su balcón cuando el marido está ausente. ¿Y qué puede hacer? Entrar de una patada en su casa, echarse a sus pies, seducirla, pisotear su virtud, no sé, raptarla, matar al marido. Está usted de guasa. Haga usted algo heroico. O el ridículo, pero haga algo, hombre de Dios. ¿Tiene usted suelto? ¿Para el tramoce? Sí, toma. ¡Gracias! ¡Gracias! Pase, señor Astarloa. Astarloa, linaje vizcaíno. Carta de Hidalguía. El escudo, ocho cadenas de oro puestas en orla. La divisa, a mí. ¿Quiere que le haga una investigación de nobleza? Nada de eso, don Cosme. Simplemente quiero que examine este emblema y me diga a quién pertenece. Antes un emblema era un símbolo de nobleza. Hoy pueden tenerlo hasta las tiendas, por no hablar de los masones. Este pájaro con cabeza de mujer, conocido en la antigüedad como arpía, no es necesariamente un signo de favor. O digamos benéfico. ¿Se niega usted a estudiarlo? De ninguna manera. Me interesa, pero necesito tiempo. No hay prisa. Muy bien. A ver, acompaña al señor. No hay prisa. No hay prisa. Señor. Dígale al señor de Ayala que estaré allí a las nueve. Muy bien, señor. Hola, don Jaime. Hola, Isidro. ¿Qué tal te va? Mejor que nunca, señor. Me alegro. No, gracias. Es usted cada día más frugal. Ignacio, repito. Prefiero ser sobrio. No sabe lo que se pierde. Está buenísimo. Pero lo comprendo. Pero lo comprendo. Le cito con urgencia y le tengo en asco hasta el final. Me quiere decir cómo conoció a Adela de Otero. No tenía noticia de su existencia hasta el día que vino a mi casa a pedirme que le diera clases. ¿Y después? ¿Después? 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 ¿Sabe usted si tiene amigos, conocidos o parientes? No. Nunca reparé en eso. No soy un hombre mundano. Yo sí. ¿Recuerda usted si alguna vez ella pronunció mi nombre antes de que usted nos presentara? Yo no les presenté, Marqués. Pero ella sabía ya que usted era un excelente tirador. ¿He dicho algo particularmente divertido? Es curioso, ¿sabe? Recibí una invitación para la conferencia que nadie admite haber enviado. Ella también es una excelente tiradora. ¿Perdón? Venga conmigo. Tengo que confiarle algo en Depósito. Unos papeles que son para mí de vital importancia. ¿Puedo contar con usted? Desde luego. He profanado este viejo tratado de esgrima. Me ha parecido lo más lógico si ha de pasar inadvertido en su casa. ¿Un Lafoyer? Un Lafoyer. Pero, ¿por qué yo, excelencia? Porque es usted el único hombre honrado que conozco. Un Lafoyer. Un Lafoyer. ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede pasar Soy amigo del señor Marquez Tengo una cita con él Sírvase a acompañarme Un momento Como usted diga, señor comisario Es el maestro de Esgrima Soy el jefe superior de policía Genaro Campillo ¿A quién tengo el honor? Jaime de Asterloa, maestro de armas Vengo como todas las mañanas A dar clase al señor Marquez Mucho me temo que su alumno No esté en su mejor día Por favor No me as 경igётся No me as que su alumno ¿Tiene alguna idea de cuál puede haber sido el móvil del asesinato? ¿El robo? No falta ningún objeto de valor. Sin embargo, alguien registró el gabinete, violentó cerraduras, revolvió documentos... Ah, y descubrió este cajón secreto. Imposible saber si encontraron lo que buscaban. Tal vez usted podría decirnos si últimamente veía al marqués muy alterado, quizá la situación política. No creo que le interesara mucho la política. ¿Y las mujeres casadas? En ese particular no puedo serle útil. El marqués de Ayala era un caballero. En mi oficio no hay caballeros que valgan. Triste oficio el suyo. No me interprete mal. Estamos desorientados al borde de otra guerra civil y ahora esto. ¿Sabes si tiraba esgrima con alguna otra persona? Creo que solo practicaba conmigo. Pero no lo puedo afirmar. El arma del crimen fue un florete. Le bastó ver el orificio, ¿verdad? Sí. El arma del crimen fue un florete. El arma del crimen fue un florete. El arma del crimen fue un florete. El arma del crimen fue un floreto. Sí. Buenos días Hola, don Jaime Vive uno con Jesús en la boca No deja de ser irónico en un ateo de su calibre Vestigios de mis tiempos de oscurantismo Don Agapito, necesito que venga a mi casa ¿Corre algún peligro? Se trata de unos documentos que yo no llego a comprender ¿De qué índole son? No lo sé, tal vez contengan algún buen material para sus artículos Estoy escribiendo uno magnífico, un panfleto contra los borbones Venga, ya me lo dará a ver También se llevan sus palos los austrias, naturalmente Prin ya debe haber entrado en el país Y el gobierno asegura que no ha dejado a Londres ¡Tururú! Pase, don Agapito Oh, Dios mío Recoja eso, por favor ¿Estos son los documentos? Estoy seguro de que esos papeles tienen un significado político Pero a usted no le ha interesado nunca la política Esto sí Saca usted algo en claro Por el momento Por el momento no es más que una corazonada Por los clavos de Cristo Pero diga algo, por favor Por los clavos de Cristo, don Jaime, ¿esto puede ser? ¿A quién involucra? ¿A quién? ¿Espera usted a alguien? Perdón, don Jaime Pero se trata de doña Adela de Otero Sí He ido esta tarde a ver a su doncella Hice amistad con ella y fui a buscarla La puerta de la casa estaba abierta He llamado, pero parecía no haber nadie No me he atrevido a entrar ni a llamar a la policía Voy contigo, espérame abajo Tengo que irme Sí, sí, vaya tranquilo Tardaré lo menos posible, no se vaya Bien Mira, don Jaime Dios mío, sangre alten Game Tarde 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 Guardes esto que señor Astarloa A las 10 de la mañana aparece usted en la casa de don Luis de Ayala Donde tenemos un cadáver, pero no un asesino Algo más tarde le encuentro en esta casa de la señora de Otero Donde todo indica que ha entrado un asesino, pero no tenemos cadáver Yo sabía tocar una alborada A ver... No, no era así, no Mi abuela se empeñaba en que tomara clases de piano De modo que conocía usted a la señora de Otero Sí, fue discípula mía durante una temporada ¿Fue? Ya no lo es Prescindió de mis servicios hace un mes ¿Por qué? No me lo dijo, no volví a verla ¿Estaba usted al tanto de su relación con el marqués? Superficialmente ¿Usted los presentó? No ¿Por qué no me habló de esa relación esta mañana? No me pareció relevante No Tratándose de una mujer que tirase grima Una principiante El marqués era un consumado solimista Pues ya ve cómo terminó No tiene más que decirme sobre esa mujer En vez de interrogarme a mí, no sería mejor que la buscara usted Si vive Puede estar en peligro Era muy bonita esa alborada Ah, creo que empezaba en fa Don Agapito, soy yo Gracias por ver el video Don Agapito ¿Está usted ahí? Dios mío Don Agapito No, por piedad Apiádense de mí Apiádense de mí por vida ¿Quién le ha dicho esto? No tengo más documentos ¿Dónde están los documentos? No tengo más documentos No tengo esa carta Pregunten por Astarloa Buscan una carta ¿A quién le interesa esa carta? Ya se lo he dicho Pregunten por Astarloa Por favor ¿Quién tiene que preguntar por mí? ¿Quién? Déjamelo a mí ¡Suscríbete! ¡Achaz! ¡Suscríbete! ¡Bregun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un segundón de la familia Longo fue desleal al gran duque de Saboya Y éste decidió vengarse colocando en su divisa una arpía Si me permite un consejo señora Starloa Yo me conformaría con su modesto escudo de Hidalgo Vizcaíno Y no buscaría vidriosas cartas de nobleza extranjera La familia se rehabilitó años después por sus actividades comerciales Nada para enorgullecerse Una traición lavada con dinero De acuerdo, es mejor olvidarlo Gracias don Cosme Me debe 20 reales El dinero es despreciable, pero ayuda a vivir ¿Tiene usted orden de allanamiento? No, el joven Isidro ha preferido dejarme entrar Antes de que su madre pudiera hacerme demasiadas preguntas ¿Quiere un cigarro? No, gracias La misma marca que fumaba el marqués de Ayala Sí Era un hombre de gustos exquisitos También en lo tocante mujeres Por cierto Seguí sus consejos Y he podido localizar a la señora de Otero ¿Me ayudará a confirmarlo? Apareció en el manzanares entre los juncos Por eso no le arrastró la corriente Aunque tiene el rostro casi desfigurado Espero que pueda reconocerla A pesar de la deformación No cabe duda de que se trata De Adela de Otero ¿Es ella? Es ella Si lo prefiere hablamos mañana por la tarde Por la mañana debo estar en palacio La reina abandona el país Se ha formado una junta revolucionaria Hasta que llegue Prim En medio de todo esto ¿A qué puede importarle un crimen pasional? La vida es eso Caos Desorden Horror Se olvida usted de Dios Dios tolera lo intolerable No es un caballero Vaya ocurrencia Entonces le espero mañana por la tarde En mi despacho Si antes no hemos saltado Todos por los aires Ah Agapito Cárceles Ha sido agredido esta noche ¿Sabe que está resultando Muy peligroso Ser amigo suyo? Puede decirme Cómo está Maullado Pero vivo Le llevo Gracias Buenos días señor Buenos días Por favor acompáñeme Señor Buenos días maestro Nos vamos a Suiza El abuelo lo decidió Esta mañana Hasta la vuelta maestro Llevamos los floretes Seguiremos practicando allí Buenos días Don Jaime Buenos días señor Salanova Así que sus nietos se van Deben hacerlo Madrid se ha convertido En un polvorín El escudo familiar No No tenemos cartas de nobleza Es solo el emblema De nuestra banca de Ginebra Mi abuelo decía Que el dinero Vuela por el mundo Como un pájaro Veloz Inalcanzable Seductor Y enigmático Y enigmático Demasiado al casino No abuelo Adelante Lucas Adiós maestro Adiós maestro Adiós maestro Usted también debería dejar Madrid maestro ¿Le parece? Se ha vuelto una ciudad muy peligrosa Llena de trampas Yo puedo defenderme Con un florete Tal vez sea suficiente Muchas gracias Dos cadáveres Un hombre torturado Intenté permanecer al margen Menor mal Si llega usted a meter baza del todo Arde Troya De modo que usted cree Que esos documentos Están en manos de Salanova Si no los ha destruido Va usted a detenerlo Un banquero suele tener recursos Para escapar de la justicia No es un banquero Es un criminal Habrá que probarlo No será fácil Queda aún esa carta De la que anoche habló Cárceles Sí Sería la prueba definitiva El culpable sea o no Salanova Debe pensar que esa carta La tiene usted Y estará dispuesto A apoderarse de ella Sin reparar en procedimientos Será mejor que se vaya de viaje No es mi estilo Pero entiéndalo Hombre de Dios Estamos tratando Con criminales Yo no puedo ofrecerle Ninguna protección oficial La reina se refugia en Francia Y Primo está por entrar en Madrid Usted mientras tanto Jugando a ser Rocambole Se amaña un accidente O un suicidio Y adiós maestro Desgrima Al menos Acepte usted Esta pistola Puesto a matar Un hombre Debe hacerlo Cara a cara Desde lejos Es un recurso De cobardes O de policías Está bien Haga lo que quiera Tiéndase por su propio gusto En el depósito De cadáveres Yo me desentiendo Señora Starloa En un país Donde se dispara El trabuco Sobre el primero Que dobla la esquina Usted desentona Créame Y márchese Por favor Aunque mi honor Me impide aceptar Sus consejos Reconozco Su preocupación Por mi vida Gracias señor comisario Gracias 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 Me esperaba Supongo que sí Creo que le debo Una explicación Maestro ¿Puede escucharme? ¿Es el original O la copia? El original ¿Quién llevaba la copia? ¿Su doncella? Murió rápidamente No sufrió Le suplico que me crea Era inevitable Para procurarle a usted Una muerte oportuna No he venido a hablar de eso ¿De qué entonces? De usted ¿Y de mí? Antes de nada Quiero que sepa Que debo todo cuanto soy A un hombre Y que estoy dispuesta A hacer cualquier cosa Por él Incluso bajar a los infiernos Se trataba exactamente De eso Ese hombre un día Me dijo Eres Lo más hermoso Lo que he creado Lo que he creado Lo que he creado Se lo debía Le debía eso Y mucho más Y un día me llamó Me necesitaba Me daba al fin La oportunidad De demostrarle mi gratitud Su amor ¿Amor? Lealtad Interés Los sentimientos nunca son puros Maestro No me llame maestro El dinero El dinero es prudente Y él Trabaja con dinero Durante mucho tiempo Jugó a dos barajas Prim Y la reina Ganó Prim Su amigo Es un canalla Todavía cree En buenos y malos El único obstáculo Era Luis de Ayala Tenía documentos Cartas Pruebas de su doble juego Y pedía dinero Por su silencio Demasiado dinero Insinúa que Ayala Estaba haciendo chantaje Llámelo como quiera Estaba lleno de deudas Era listo Y peligroso Pero también tenía Sus puntos débiles El juego La esgrima Y las mujeres Y ahí Entramos en escena Usted y yo Sí Intenté conseguir Los documentos Por todos los medios Fue inútil Me llamó puta Pero usted No lo mató Por eso No Estaba decidido Desde mucho antes Voy a matarte Luis Le dije Él aceptó el asalto Como si se tratara De una broma Como si también así Me estuviera haciendo El amor Cruzó su acero Con el mío Estaba muy seguro Con una sonrisa cínica En la boca Y me lanzó Un beso burlón Entonces Le miré a los ojos Y le clavé Su estocada Maestro Estocada corta Y vuelta De puño Busqué 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 por todas partes Pero no encontré Ningún papel ¿Por qué tuvo que Confiárselos Precisamente a usted? ¿Cómo supieron Del pobre Carceles? Ese se presentó Solito Traía los documentos Y pedía dinero Le cegó su propia codicia Como a todos Yo confiaba en él Usted ha confiado En demasiadas personas Sí Incluso en usted Carceles no lo trajo todo Hay un último documento Una carta con nombres Esa carta que usted se ha guardado No sé de qué carta Me habla Pero de tenerla Jamás se la daría Cada hombre tiene Su precio Y yo sé el suyo Sé que me desea Lo sé Lo he sabido Desde el primer día No sé ¿Qué pasa? 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 Iberia, 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 con la llegada de Prima Madrid, Iberia, Iberia, con la llegada de Prima Madrid, ha salido Iberia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se diría? No se diría. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!